El actor protagonista de la legendaria serie Cuéntame y Manol Arias ha cargado contra el Partido Socialista por haber puesto fin a la serie. Hoy se emite el último capítulo y encima no deja la historia cerrada. Asegura que un miembro del Consejo de Administración de RTVE dio la orden de que se cortaran ya las grabaciones porque llegaba un capítulo de la historia que no les agradaba en nada. Un capítulo sobre Roldán. Recordemos que fue un político socialista que fue detenido y que cumplió varios años de condena de cárcel por corrupción. A las tres semanas cortaron el rodaje. El actor califica de insoportable trabajar en la televisión pública y se cuestiona por qué publican los salarios de los trabajadores externos a lente y en cambio no publican los salarios de los trabajadores de televisión española. Asegura que no quiere volver el que desea que le liberen ya lleva 20 años trabajando en esta serie, dando vida a Antonio Alcántara y mostrando un pedacito de la historia de nuestro país a través de una familia española.